se va cultivando, se va cuidando y estos personajes que me asombran, me enriquecen con su amistad y su presencia son personajes prestigiosos ¿Qué objeto tiene entonces mi participación aquí? Yo soy guantino, hijo de una maestra, Sofía Benigna y de un telegrafista y fotógrafo huancabelicano del IRCAI, Antonio mi padre como funcionario del gobierno tenía que, era constantemente trasladado de un lugar a otro y donde yo tomo conciencia es cuando estoy en Huanco mi padre es trasladado a Cajatambo y mi madre ya tenía un hermano mayor, Ángel, que estaba estudiando en el colegio tercer año de media y en Cajatambo no había colegio de tal manera que mi madre decidió quedarse en Huanco y comenzar a ejercer su profesión de preceptora y la nombraron un pueblecito alejado de campesinos que su nombre es muy significativo, Ñausa se llamaba el pueblecito y estando allí yo aprendí a leer y escribir mi nombre y lamentablemente una epidemia de tifoidea arrasó con mucha población de Huanco y murió mi hermano a los siete años había perdido a mi padre a los cinco años o ocho años había perdido perdón, a los cinco años había perdido a mi hermano y a los siete años a mi padre ella en tierra extraña tenía unos momentos de angustia de recuerdo y cantaba ya me voy para tierras lejanas a un lugar donde nadie me espera y yo le hacía el dúo yo cantaba pero siempre terminaba llorando y felizmente logró que se lo trasladaran a Huanco y entonces yo llegué a Huanco a los doce años yo no sé hablar quechua lamentablemente y envidio la versatilidad de los compositores por ese don que tienen de tal manera que yo tengo que necesariamente que componer solamente en castellano mi madre después de una larga agonía muere de cáncer cuando yo tenía diecisiete años había terminado la media verán ustedes entonces que mi vida ha sido signada por el dolor y eso me ha fortalecido mucho pero en momentos como este a veces me quiebro cuando termino media en el vigil logro ingresar a la muerte después de la muerte de mi madre logro ingresar a la cantuta allí me rescatan mi primera fuente entonces musical mi primer origen musical es esos guaynos de mi madre y la segunda fuente musical es la cantuta porque teníamos allí un curso que se llamaba apreciación musical y nos enseñaron a escuchar música clásica y como en vacaciones yo no tenía a dónde ir entonces me quedé todos los cuatro años en la cantuta y en vacaciones escuchábamos música clásica porque todo el equipo lo llevábamos a los dormitorios y desde las seis de la mañana despertábamos con música clásica esa es otra de las fuentes que también han contribuido en mi formación musical yo nunca pensé que iba a ser compositor nunca creí que podría ser compositor como es que a los armados de 40 años recién cuando ocurren los hechos de Huamanga y Huanta surge en mí la necesidad de expresarme para expresar el dolor el dolor y la cólera ante la injusticia ante el abuso y así surge Flor de Retama ustedes conocen Flor de Retama pero posiblemente no conozcan otra canción que nació simultáneamente con Flor de Retama se llamaba Los Cabitos en el cuartel Los Cabitos están aprendiendo a disparar cuídate bien no te vayan a matar cuídate bien no te vayan a herir apunta bien soldadito apunta bien paisanito para abajo no para abajo no que ahí estoy yo para abajo no eso sí que no contra tu pueblo no cuando tengas tu metralla y te ordenen disparar apunta bien soldadito apunta bien paisanito para abajo no para abajo no que ahí estoy yo para abajo no eso sí que no contra tu pueblo no dicen que te ascendieron que te han dado un galón galón de pita no vale sin el corazón dices Los Cabitos evidentemente el tono es lírico épico lírico épico y entonces todas mis canciones tienen ese carácter otra de las composiciones que podrían ser una contribución es de canto a canto tiene una particularidad como había escuchado tanta música clásica y había escuchado a Litz a Chopin a a Falla a Tchaikovsky que tomaban temas populares y los elaboraban y los elevaban a la categoría de arte entonces dije yo ¿por qué no hacer lo mismo? y compuse Ford de Retama donde cada estrofa tenía una entonación diferente no es la tradicional que la misma estrofa la entonación de la misma estrofa se repite en cada sino cada estrofa era diferente Luis Salazar que es un musicólogo de prestigio tuvo la gentileza de llevarlo al pentagrama hizo una partitura y su comentario me dejó realmente también sorprendido me dijo este es un guayno sinfónico un guayno sinfónico porque has tomado diferentes entonaciones y todo es un guayno todo es un guayno pero no se no sale del molde tradicional del guaynayacuchano eso me hizo reflexionar y dije yo ¿quién soy yo para estar modificando el guaynayacuchano? entonces desde entonces me sujeté a la a las normas a las formas del guayno tradicional ayacuchano creo que mi contribución mayor en cuanto a nuestra música se da en la letra yo creo que al pueblo hay que darle lo mejor hay que esforzarse por darle lo mejor y la música ayacuchana se caracteriza por eso ningún compositor ya no va a escribir pues que lindos son tus ojos que linda es tu boca hermoso chico eres tú no voy a escribir nadie ningún somos más somos más cuidadosos más refinados y entonces este compuse una una canción guayno que se llama desaparecido cuando murió mi madre me dejó un niño que había sido hijo de la cocinera de mi abuela y entonces me encomendó que yo lo cuidara y lo eduqué y fue estudió aquí en San Cristóbal se recibió de profesor de ciencias sociales y se fue a trabajar a su tierra a Churcampa y era secretario general del sur de Churcampa y fue uno de los primeros desaparecidos para él se ha dedicado este 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 tema desaparecido tenía la edad del trigo tamaño de su alegría y de sus manos partía el vuelo de las palomas el vuelo de los aromas de mil flores campesinas estaba trayendo la vida y lo han desaparecido estaba marcando el camino y lo han desaparecido vayan busquen compañeros griten su nombre a los cerros que no quede ni un lucero sin alumbrar su camino y se encuentra su tumba como una piedra incendiada arden tu onda esa piedra que reviente su granada que reviente los aromas de mil voces campesinas compuse también un guaydo a raíz de la muerte de niños de la matanza de niños en esa lucha practicida se llama agüita de lluvia poncho de negra puna culebra de largo frío están matando al rocío están matando al rocío se está muriendo Dios mío que no lo sepa la aurora no se lo digan al viento que está latiendo truenos el corazón de los cerros que están ardiendo centellas cerquita de las estrellas arde mi canto y mi voz arde mi raza y mi orgullo arde el nido y el orgullo arde la flor en capullo arde la vida en un tuyo es esa otra de mí quisiera por último sin las virtudes de mis colegas compositores cantar una canción que contigo estaba la última putis es un pueblecito de guanta que desapareció prácticamente durante la confrontación armada una ONG ha vuelto allí y están retornando los antiguos los sobrevivientes de ese pueblo y me pidieron que compusiera una canción están dedicándose al cultivo de la papa nativa orgánica y la canción me perdonen ustedes tengo muy mala voz pero no puedo como compositor tengo que tomar la licencia le ruego disculparme por todos la pobreza de papita huayta morada tierra enamorada papita huayta morada tierra enamorada ya la tormenta pasó ya se calmó el dolor donde la muerte sembró cenizas putis renace como una flor putis renace como una flor papita papita huayta huayta morada tierra enamorada papita huayta morada tierra enamorada enamorada Papita huayta morada, tierra enamorada Esta es tu tierra, tu pachamama La lluvia buena lavó su pena En cada surco, en cada nipa la vida crece En cada surco, putis florece En cada surco, putis florece Papita huayta morada, tierra enamorada Papita huayta... Gerasa